Y en los secretos de la abuela, para que usted pueda decir, tengo estos ojitos para mirarte mejor. Tiene una receta mágica, abuela. Yanete Manuel nos va a hablar ahora de cómo podemos fortalecer nuestros ojos y que ahora sí veamos hasta las pulgas en el pavimento. Esto es bien difícil. Bueno, pero vamos a hacer el intento para que mejore un poquito. Es importante saber que la vista con los años va a ir disminuyendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es alimentar bien nuestros ojitos. Entonces, ¿qué hacer? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Alimentos que están comprobadamente relacionados con los ojos. ¿Cuáles hemos elegido? Hemos elegido primero la más común. Todo el mundo habla de la vista y habla de la zanahoria como conejos. ¿Cuándo has visto un conejo con lentes? Nunca. La zanahoria. Pero para que la zanahoria sea más efectiva, tiene que ser en extracto. Lo metes en el extractor o rayas y aprietas. ¿Pero por qué? ¿Por qué es efectiva? Porque la zanahoria tiene mucha vitamina A y actúa sobre los ojos recomponiendo todas las células de los ojos. Entonces, como que rejuvenece los ojos, digamos así. Entonces, tenemos ya nuestro... Extracto de zanahoria. Extracto de zanahoria. Es purito sin agua. Ahora, puse a hervir agua. Exactamente. ¿En el agua qué voy a poner? ¿Qué le vas a poner? Le vas a poner albahaca. La albahaca no solamente es para los tallarines, sino que la albahaca es buenísima para luchar contra la vista borrosa. Luego, miren estas flores. En el Perú se llaman rosaciza. Nosotros, cempasúchil. Las flores de cempasúchil. Esta flor tiene una característica, tanto la amarilla como la naranja, que tienen un componente que se llama luteína. Y esta flor ayuda a que la vista mejore. Ayuda a que no siga avanzando la miopía, la degeneración macular. Entonces, esta es la muña. Esta es una planta que ya se está vendiendo en todo sitio. ¿Por qué la muña? La muña crece en los Andes y dicen que es la planta que más oxigena nuestro organismo. Prácticamente es como un té. Exactamente. Lo ponemos todo a hervir. A hervir. Y luego lo tenemos acá ya listo. ¿Después de que hirvió, lo cuela? Lo cuelas, exactamente, para tomar el agüita. Esta agüita que está acá, miren. ¿Y cómo vamos a mezclar el concentrado o extracto de zanahoria con esta bebida? Esta bebida también tiene que ser muy, muy consistente. Entre más albaca le echemos, entre más muña le echemos, entre más flores le echemos, mejor. Tiene que ser un concentrado. Entonces, en un vaso utilizamos la mitad del extracto de la zanahoria. Y le agregamos ahí, mira. Ese té que hicimos. Exacto. Le agregamos ahí. Y en realidad es poco porque es un súper concentrado. Y si le tenemos miedo al sabor, vi que le pusiste aquí miel. No es solamente miedo, sino se ha comprobado que la miel de abejas también contribuye a la salud ocular, rejuveneciendo las células que tenemos y ayudando a ver mejor. Entonces, si hay un dulce bueno, es la miel de abeja para la vista. Así que... Ahí está. Y me la tomo cada vez que tenga ganas. Cuando quiera porque esta es una potente, potente, una potente bebida para la vista y para la piel. Ok, me la tomo hasta que te diga entonces, para verte mejor. Continuamos con más de hoy día. Gracias, amor.